¡Señor TikTok! ¿Cómo está? ¡No! Claro que no les estoy diciendo dónde pueden activar la opción para que sus videos salgan en Paratí. Ya sé que esa opción solamente la pueden conocer muy pocas personas. No, no se preocupen, no les voy a decir nada de eso. Claro que sí les voy a decir dónde se encuentra esa opción. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todas las semanas. Y si eres nuevo en este canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que yo te dé la bienvenida como se merece. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Bueno, bueno, por lo visto a ustedes les gustó el último video sobre TikTok que subí. Así que bueno, ese sería como el segundo video tutorial de TikTok para que ustedes aprendan a hacer mejores videos. Hoy les voy a hablar de cómo grabar TikToks. Suena algo básico, pero no, porque hay muchos trucos y muchos tips en TikTok que de hecho muchos tiktokers no se saben. Pero tampoco estoy diciendo que yo me lo sé todos. De hecho, si no menciono algún truco que tú te sabes, déjalo ahí abajo en los comentarios porque seguramente no lo sé. Pero esos son varios tips y trucos que son bastante útiles a la hora de grabar tiktoks, a la hora de tener mejores tiktoks. Y eso te va a ayudar, obviamente, si quieres volverte famoso en TikTok. O si simplemente quieres sorprender a tus amigos con algún truco de TikTok que nadie se sabía. Comencemos por lo básico. Yo recomiendo que grabes directamente desde TikTok porque es mucho más fácil, te vas a ahorrar mucho tiempo de edición. Y yo sé que las primeras veces puede ser un poco confuso usar tantas herramientas, pero una vez aprendas va a ser muchísimo más fácil. Que hay funciones básicas, entonces arriba tienes para darle vuelta a la cámara. El siguiente botón en realidad no es tan importante, pero si está desactivado y tú no sabes para qué sirve ese botón. A veces me escriben que no les aparece para grabar en cámara lenta o para grabar en cámara rápida. Y ese segundo botón es el que oculta esa función, así que es bastante importante. El tercer botón es el filtro de belleza que tiene un pro y un contra. Un contra es que a veces se pone como más borrosa la imagen, como que se pierden algunos detalles. Pero lo bueno es que tu piel te queda un poquito más lisita y entonces te ves como más guapo. Ahí está el secreto de muchos. Luego van los filtros. Lo bueno de tener los filtros mientras grabas es que puedes grabar varias partes de un mismo video con diferentes filtros. Con esto puedes explotar tu imaginación. Si en algún momento necesitas grabar algo triste que está pasando, le pones el filtro de blanco y negro y ya. Y si necesitas luego algo con más color, pues buscas ahí el filtro y grabas cada segmento con un filtro diferente para ayudar a contar la historia que estás contando. Si se dan cuenta, aquí ya están haciendo como cosas que tendrían que hacer con un editor después. Entonces si aprenden a usar TikTok para grabar con todas estas herramientas, se van a ahorrar hasta tener que utilizar un editor afuera de TikTok. El temporizador que puede ser de 3 o de 10 segundos. El flash que yo la verdad nunca lo uso. Abajo de todo tienes varias opciones. Al lado izquierdo tienen los efectos que igual que a los filtros puedes usar diferentes efectos en diferentes segmentos del video. Y ahí te pones creativo y empiezas a combinar efectos que estarían super bien. La opción que te sale predeterminada es grabar 15 segundos, pero puedes grabar más de eso. Abajo si te das cuenta hay una opción de 60 segundos, porque en TikTok se puede grabar máximo un minuto. Entonces si no sabes cuánto va a durar tu video y crees que puede durar más de 15 segundos, mejor comienza a grabar con la opción de 60 segundos. Ya sabes, para que luego no se te corte en el mejor momento. El problema de grabar 60 segundos es que en TikTok no se puede poner más de 15 segundos de música. Entonces si tienes planeado ponerle algún audio al video, no grabes en 60 segundos, sino graba directamente en 15. Si necesitas ponerle más de 15 segundos de música a tu video, te recomiendo que lo hagas desde fuera del celular. Y luego le pongas la música con un editor externo, porque no lo vas a poder hacer en TikTok. Si quieres en otro video te enseño cómo hacerlo. Déjalo ahí en los comentarios si te interesa. La opción que está a la derecha de los 15 segundos es como para poder fotos. Está bien cool, la verdad nunca la he usado, pero si tienes varias fotos y quieres hacer un video muy bonito y muy rápido, te da muchas opciones predeterminadas donde solamente tienes que agregar tus fotos y listo. Y al lado de eso está el live, que muchas veces me preguntaron dónde está el live, cómo hago para hacer live, todo eso. Pues ahí está la opción. Es cierto que a algunas personas no les sale esta opción por tener menos seguidores o quizás por ser cuentas privadas o quizás por ser menores de edad, 18, 16 años. Pero se los puedo averiguar para otro video y hablamos solo de likes, si les parece. Ok, ya estás grabando y si te das cuenta puedes borrar los segmentos con este botoncito que es una flechita hacia atrás, una X. Ahí puedes borrar cada segmento. Lo malo que tiene esto es que no puedes borrar un segmento anterior, tienes que borrar directamente el segmento justamente pasado. Tienes que ir checando cómo va el video después de que grabes cada segmento del video. Cuando ya tienes tu video listo le puedes hacer unos últimos ajustes, unas últimas ediciones ahí directamente. Entonces, pues tienes la opción de ponerle efectos de voz. Hola, hola, hola. Probarlo un día. Luego tienes la opción de ponerle filtro, pero bueno, este filtro ya se va a aplicar a todo el video, no solamente a cada partecita. Y luego tienes una flechita hacia abajo que muchos no ven. Entonces, tócale esa flechita y se van a desplegar varias opciones que son muy importantes. Yo las uso un montón. Está esta opción de cortar el audio para que empiece en otro momento, porque a veces la primera parte como que no es lo importante. Sino de pronto hay algo más adelante en la música y como solamente son 15 segundos. Entonces esos 15 segundos los puedes ocupar solamente al principio o de pronto trasladarlos y usar el final, que a veces ahí está como lo bueno de la canción. Úsalo para empezar el audio en el momento que debe comenzar. Y también está esa opción que es bastante importante, muchos no usan y yo siempre, siempre, siempre uso. Es la opción para los volúmenes, porque luego pasa que a veces hablaste muy pasito y tu sonido se escucha muy fuerte. O el sonido se escucha muy pasito y tú estás gritando arriba. Entonces con esa opción puedes bajarle el volumen al sonido original, que sería como tu voz o lo que tú grabaste. Vas escuchando y donde se encuentre más claro, ahí lo vas a dejar. No siempre tiene que estar en 50 y 50. Esta es una pregunta que me hicieron en mi video anterior. Me preguntaron cómo hacían para tener voz y audio al mismo tiempo. Lo que tienes que hacer es no grabar directamente con el sonido, sino grabar el video en silencio y luego en la edición en TikTok ya ponerle el audio que quieres. Abajo tienes otras opciones. Esa es la opción de texto que me preguntaron cómo le hacían para ponerlo en un tiempo predeterminado. Entonces aquí les va. Entonces primero le dan a la opción de texto. Ahí lo pueden agrandar o achicar como ustedes quieran. Lo pueden poner en cualquier parte. Traten de no dejarlo ni abajo, ni arriba, ni pegado a este costado porque nadie lo va a ver, nadie lo va a leer. Traten de que sea como en el medio. Si le picaste a dos opciones. La de editar el texto que pusiste o la de ponerlo en un tiempo determinado. Le das clic ahí y entonces ahí empiezas a arreglar en el momento que quieres que aparezca y en el momento que quieres que se desaparezca. Esto puede tardar un poquito porque a veces no es como perfecto. Bueno, luego tienes estos efectos que si no sabes hacer transiciones son bastante buenos. Entonces si de pronto alguna transición no te quedó como tú querías. Pues ya la intentaste mucho y no te encantó como quedó. Puedes aprovechar estos efectos de transiciones para que te quede muchísimo mejor. También está la opción de reversa. En este momento te das a la opción de tiempo, le das a reversa. Y esto es algo que bastantes personas no saben porque luego se meten a Snapchat. Puedes ver normales los videos en reversa o puedes ver en reversa los videos que están en normal. O puedes poner tu video en reversa para que las personas no tengan que dar reversa para que se pongan normal. Y entonces como que vean más veces tu video. Los stickers funcionan igual a los textos. Los puedes mover, agrandar, achicar o ponerlos en el lapso de tiempo que tú quieres. Y pues también te da varias opciones que están bastante cool. Este de la encuesta. Mi cabello lo hice así con una encuesta así en TikTok. Les puse si querían algo azul o querían algo rosa. Y pues la primera vez ganó algo azul y entonces le hice algo azul. Pero ya después ganó algo rosa entonces le hice algo rosa. Y ahora que ya tienes tu video y que ya tienes tu TikTok. Lo único que queda es subirlo. Select cover. Ojo porque muchas personas no usan el select cover. Que es para seleccionar la portada del video. Tienes que picarle ahí y seleccionas el momento como un cumberan. Para que te quede justo en el momento. Úsalo porque muchas personas no lo usan. Y luego como que se ve raro. Busca siempre ponerle algo donde se vea algo interesante. Que la gente quiera darle click en tu video. Luego puedes permitir uno en los comentarios. Ponerlo público o privado. Solo para tus amigos. Permitir que puedan hacer dueto o reaccionar a tu video. Puedes guardarlo en borradores o publicarlo ya. Ahora varias personas me preguntaron que qué editor usar. Yo la verdad que cada vez uso menos los editores. Porque me gusta como usar todas las herramientas de TikTok. Que me parecen bastante completas. Además aquí les va. Creo que este es el tip que menos personas conocen. Si grabas con tu cámara en el celular. Y no en la aplicación de TikTok. Igual puedes editarlo en TikTok. Lo que tienes que hacer es esto. Cuando le das a la pantalla principal. Cuando vas a subir el video. Ahí abajito tienes una opción que dice múltiple. Esto es bastante importante. Entonces le vamos a picar. Y vamos a seleccionar los videos que tú quieres poner. Y que quieres editar los cortecitos. Entonces digamos que tenemos estos. Y ahora TikTok te da la opción como de que. Él mismo te hace la edición. Pero yo a veces no lo uso. Prefiero editarlo manualmente. Entonces le das ahí a default. Y puedes editar cada video. Abajo y abajito. Mira. Te puedes seleccionar el video. Por separado. Simplemente seleccionas el pedazo de video que quieres. Le das aceptar. Eliges el otro. Le das el pedazo de video que quieres. Y listo. TikTok directamente te lo une. Y ya no tienes que usar ninguna editora afuera. Señor TikTok. ¿Cómo está? No. Claro que no les estoy diciendo. Donde pueden activar la opción. Para que sus videos salgan en para ti. Amigos. Claro que esa opción no existe. Ojalá fuera así de fácil. Pero si pueden en práctica. Los tips que aprendieron hoy. Va a ser mucho más fácil que salgan en para ti. Déjenme ahí abajo en los comentarios. Si se sabían todos estos trucos. Y si no se los sabían todos. Déjenme ahí abajo. ¿Cuál era el truco que aprendieron con este video? Si quieren que siga haciendo videos tutoriales como este. Para que ustedes aprendan a usar mejor TikTok. Si quieren que les enseñe algo en particular. Déjenlo ahí abajo en los comentarios. Porque yo estoy viendo como las preguntas que hacen. Y así puedo armar otro video. Si no quieren que siga haciendo estos videos. Pues ya no hagan nada. Pero si sí quieren que lo siga haciendo. Denle like al video. Compártanlo. Y así yo ya sé saber que les gustó. No se olviden suscribirse al canal ahí abajito. Y activar las notificaciones. Para que no se pierdan los videos que subo todas las semanas. Y sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok. En Facebook y en Twitter. Y bueno amigos. Eso es todo por este video. Yo espero que les haya gustado. Y sobre todo les haya servido mucho. Espero que hayan aprendido bastante. Los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Luan me acaba de enseñar algo muy raro. Abrazo. Abrazo de manos. Qué rara eres. No. 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 No.